¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior. Y bueno, pues cuando ya ven el título del video, hoy les voy a mostrar mi mini colección de muñecas Brittany. Es impresionante el cambio que le dieron a Brittany y como les dije en otros videos de esas muñecas, nunca creí que realmente estaría pues emocionado por nuevas muñecas Brittany o por al menos tener una muñeca Brittany. Y sinceramente pienso que este cambio sí que le ha sentado muy bien a esta muñeca. No por nada, ya hasta hablamos de una nueva línea que ya va a salir. La verdad es que estoy muy emocionado por esa nueva línea. Entonces, pues obviamente a raíz de eso, pues les quiero mostrar mis muñecas. Fíjense, son muy poquitas, pero aún así conseguir Brittany, en mi caso donde yo vivo, pues ya ahora sí se hace un poquito más difícil. Ahora sí hay mucho más público para esta muñeca, más atención por parte de... Entonces sí, en mi caso, pues me ha pasado que las muñecas que me he querido comprar, pues ya no están. Y pues ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y vamos a empezar con esta muñequita que precisamente fue la primera Brittany que yo me compré en sí de todas las que tengo. Porque esta muñeca la había visto en fotos de Instagram de que esta es la nueva Brittany. Y yo me emocioné bastante, sobre todo con esta. Y les digo, no me acuerdo con quién lo vi y por eso, pues me enteré que Brittany estaba teniendo un cambio. Todas las que le voy a mostrar, todas las he comprado en Bodega Orrera o Walmart. En este caso, ella fue en Bodega Orrera. Y la verdad es que sí que está sorprendente. El molde es lo que me encantó. El cabello, que fíjense que no es como de que, oh, el de la mejor calidad. El cabello no es de la mejor calidad, pero se siente muchísimo mejor que otros cabellos como de Barbie. La verdad es que está guau. Y el maquillaje de esta muñeca, pues está muy bonito. Pero les digo, o sea, esta fue con la que pues empecé mi colección de Brittany. Y ahora seguimos con ella, que no sé si estoy bien, si no, ya me me loco. Pero según yo, esta y la anterior sundal eran de la misma línea. No sé si estoy en lo correcto, pero como les digo, ya después de que Brittany lanzó sus nuevos empaques, pues supe que esta muñeca la volvieron a lanzar, pero con el nuevo empaque. Lo que más me gusta de esta muñeca es su pelo, que a pesar de que es de colores fantasía, es muy suave. Me gusta la textura de los rizos, cómo tiene el movimiento. El color me gusta bastante, que es un celeste precioso. El cabello, pues sí, como les digo, es el fuerte de esta muñeca. Pero la ropa, la verdad es que está guau. Está muy bien hecha la chaqueta, la falda. Lo que sí está muy sencillo para mí son las sandalias. Pero la verdad es que está guau. El molde sí es el mismo, pero como les digo, pues todo lo demás, pues la verdad es que me encantó. Y ahora les presento a esta Brittany pelirroja. Que esta sí me acuerdo que la compré, porque la había en el canal de Ontoy Oficial, que le mando un saludo, si es que lo llega a ver. Pero la verdad es que de esta me encantó su cabello, que no sé por qué, pero las pelirrojas así de estas muñecas, no sé por qué me vuelven loco, las quiero así tal cual. Tengo muy poquitas, pero o sea, de que... Por ejemplo, cuando la Barbie Extra 17, que cuando empecé a decir que desde la línea 2, que quería una Barbie Extra pelirroja, y ahí me tienen con la Barbie Extra pelirroja. Cuando la vi en el video de Ontoy, la verdad es que me encantó esta muñeca de plano. El molde también me gustó, el maquillaje está muy bonito. Lo que me atrapó de esta muñeca fue su cabello rojo, que simplemente wow. El movimiento está bonito, pero la textura del mismo, la verdad es que no es de la mejor calidad. Pero la verdad es que está muy bien logrado, además de que el largo, veanlo, está precioso. De las que hasta ahorita les he mostrado, esta es mi favorita. Y ya por último les presento esta muñeca, que déjenme decirles que esta muñeca yo no había visto ningún video sobre ella, fotografías tampoco, la verdad. Esta muñeca yo la vi hasta Walmart, que fue a comprar a la pelirroja. Y las últimas dos muñecas que les mostré, tanto la pelirroja como esta, las compré en el mismo Walmart y con descuento, porque era el buen fin. O bueno, creo que no era el buen fin, porque Walmart según yo se maneja diferente. Las compré en el mismo Walmart y estaban en descuento las muñecas en general, y estas Britney también estaban en descuento. De hecho hice un video sobre estas dos, así que se los voy a poner en algún lado. Pero la verdad es que de esta me encantó su cabello, que fíjense que está guau, el guafleado, el movimiento, o sea, está preciosa. Me gusta bastante cuando las muñecas tienen colores fantasía, pero que se sientan bien, no como otras, que pues la verdad es que pues ahí las vemos. Pero también la ropa está interesante, lo que sí el conjunto está ok. Esta falda pues tiene las bolsas y el zipper como impresos, bueno, están impresos, pero pues ahí está. Tiene detalles de costura, me gusta el cinturón que tiene aquí. La blusa la verdad es que se siente muy bien y me encanta el estampado que tiene aquí, que creo que es Viva, creo que sí, o Diva, no sé, creo que sí. Y el abrigo pues está muy bonito. El abrigo eso sí, déjenme decirles que está atado aquí a la playera, pero yo no se lo quise quitar porque luego voy a batallar y yo no tengo paciencia. Y precisamente el molde pues es parecido al de las otras muñecas, a diferencia de la pelirroja que sí es un molde completamente diferente. Pero lo que me gusta es que la cambiaron aquí el tono de la piel, en esta sí la mirada se ve diferente a pesar de que el molde es el mismo y eso me gustó. Y pues bueno, pues esas fueron todas mis muñecas, como les dije, no tengo muchas, pero la verdad es que por las cuatro me emocioné bastante a la hora de comprarlas. Y como les dije, también me quiero comprar las Colorful Day. La verdad es que estoy súper emocionado por esas muñecas. Y por ejemplo, hay una Brittany que creo que fue en el canal de On, todavía estoy 100% seguro que era como parecida a Eiza González cuando hizo a Lola Erase una vez. Esa muñeca también me la quiero comprar. Hay otra Brittany que creo yo que es parecida a una de las extras, solamente que no me acuerdo cuál es. Esa también me la quiero comprar. O sea, realmente nunca creí que tendría a Brittany en mi radar de muñecas, así que andé buscando. No me he animado porque estoy ahorrando para otras muñecas, entonces por eso sí como que... O sea, ahorita me estoy aguantando tantito. Y pues nada, pues hasta aquí sería el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Por favor, déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan de estas muñecas, cuál es su favorita, cuál les gustaría tener, cuántas muñecas tienen en total. Por favor, suscríbanse, dejen un like y nos vemos en otro video. Chao.